Hola mis Madonas, que tal, como estáis? Otro martes más aquí, ya pasan unas semanas, se pasan las semanas volando y nada, como habéis visto en la miniatura, pues yo os traigo un haul de varias cosas que he ido comprando de cara al verano y bueno, las tiendas son muy diversas, algún regalo que otro que he recibido las tiendas son Primar, Lectis, Mango, Chincharra Viña Shop Ale Shop y no sé si se me olvida alguna tienda más, pero bueno, luego veremos exactamente cuáles son así es que nada, si os interesa ver looks y prendas muy interesantes con propuestas para todo tipo de cuerpo, pues quédate a ver el vídeo ¡Dentro vídeo! Bueno, pues como os he dicho en la intro, vamos con el haul me he comprado distintas cosas, sobre todo me he comprado zapatos porque yo destrozo los zapatos, entonces me he comprado distintos pares de zapatos que pienso que pueden ser cómodos también me he comprado camisetas porque partes de arriba, pues en verano siempre sudamos y las cambiamos más frecuentemente aunque también se secan antes, pero bueno, he renovado un poco de camisetas hay complementos, hay bolsos también y nada, alguna gabardina entonces nada, vamos a empezar ya el lío os voy a enseñar las prendas y espero que os gusten mucho vamos a empezar con la primera prenda la primera prenda, solo tengo una de Lefttips y es esta gabardina que veis aquí bueno, es más bien una sobrecamisa gabardina porque no llega a ser muy alta en verde militar yo tengo una gabardina ya en khaki pero vi esta en verde militar no es muy larga y me gustó el rollo así desenfadado que tenía, la solapa así grande y me pareció que era muy bonita y esta la compré ya hace bastante tiempo la compré en la talla L y me costó lo que veis ahí 22,99 euros y bueno, creo que puede quedar bien con distintos looks con un pantalón negro, con un pantalón maquero con el vestido mismo que llevo puesto si quiero también me puede combinar y nada, de hecho es que me la voy a probar ahora mismo así es que vamos a ver cómo queda el fallo que tiene la sobrecamisa gabardina es que no tiene bolsillos y eso le falta pero bueno, el resto de de rollo de lo que es la la sobrecamisa me gusta lleva aquí dos cortecitos que la hacen chula y bueno, creo que es una prenda que es muy chula ¿qué decís vosotras? aunque lleva las mangas plegadas pues también las puedes llevar estiradas o sea, es de manga larga y bueno, me parece que es muy bonita y que para este tiempo que por las noches refresca le puedo dar mucho uso vamos a pasar a primar que es de donde más prendas tengo y entonces os voy a enseñar estos pantalones que estos pantalones es un pantalón paperback con la gomita arriba no lleva ningún tipo de cremallera lleva hasta lazada pero que no se le puede quitar solo se puede atar en la parte de delante se le haría un lacito y es un pantalón pues eso, paperback con bolsillos con tela de verano y muy fresquitos deberían de quedar por encima del tobillo pero como yo soy más bajita pues me quedan justo a la medida eso sí, se arrugan una barbaridad porque los acabo de planchar y ya están arrugados y bueno, estaréis viendo ahora como quedan puestos y es un pantalón que es el que me lo voy a poner muchísimo y nada que me gusta mucho me lo compré en la talla 44 y su precio era de... no lo pone pero creo que eran 13 euros si no recuerdo mal pasamos a las siguientes prendas de primar que ya van a ser zapatos todo me cogí estas mules en color carne que me parecen preciosas además tienen un tacón muy cómodo el tacón es de metraquilato y nada me parecen un súper básico para el verano que combinan con todo alargan la pierna y nada su precio es de 16 euros y me las he probado y son bastante cómodas si pensáis que el pie se os puede ir para adelante con este tipo de zapatos tienen os podéis poner una plantilla de silicona aquí para que el pie no se mueva que es lo que yo seguramente haga tienen la punta cuadrada que es tendencia ahora y bueno me parece un zapato muy chulo bueno y ahora también os enseño este par de zapatos que también me compré de primar son en negro tienen la lo que es la uh tienen un pelo aquí lo que es la ya lo diré la tira cruzada y acolchada que también es mucho de tendencia el tacón cuadrado un pelín más bajito lo que pasa que este yo creo que pese a llevar más tira me sujeta menos que la mule este seguro que le pongo lo que os he comentado de de la plantilla de silicona también tienen la punta cuadrada porque es lo que se lleva ahora y su precio también fue de 14 euros son más económicos que las mules que os he enseñado ahora también estaban en un color beige muy bonito pero bueno yo me los cogí en negro porque de mi número no había en el color blanco beige luego también pasé por la zona de las chanclas y claro pues como no había unas chanclas con tacón con brillo y en blanco en negro y en rosa y nada al final me las compré en rosa porque en negro tengo unas así con un poco de cuña me gustaron mucho no sé si serán muy cómodas porque son un poco duras me cogí la talla M que equivale a la 38-39 y me costaron 5 euritos y son así pero bueno esto cuando el pie esté morenito o ahora y con lo que brillan y esto pues son monísimas para ir a la piscina o para lo que queráis vamos porque son divinas deprimar ah sí deprimar digo que me falta deprimar bueno pues deprimar me falta esperaros que ahora vengo bueno se me olvidaba que también vi estas cuñas que tienen taconazo pero bueno que también son bastante cómodas no pesan mucho son en un color negro que no tenía lisas sin dorados y sin plateados bueno llevan la villa dorada pero no se ve mucho y estas su precio eran de 14 euros y nada también son muy bonitas con la puntita cuadrada y como se llevan luego también de complementos os enseñé por instagram este bolso que es una clara inspiración al tote de dior pero sin marca sin nada que ver con el tote de dior pero es la forma y bueno me pareció un bolso muy chulo clásico y que nada que me gustó mucho valía 12 euros me parece que el precio también está genial y nada me gustó mucho me gusta la calidad es rígido y pienso que puede ser un complemento que que me que lo gaste bastante tiempo vamos porque con los colores que tiene pues blanco negro combina con muchísimas cosas luego vino un día mi amiga Laura no sé dónde me he quedado para llevar la puerta luego vino mi amiga Laura y llevaba esta colgante para sujetar la mascarilla que como veis ahí lleva perlita y cadena dorada quedaba muy bonito y me trajo uno de regalo que valía 3 euros y nada yo me he comprado otro porque fui a ver y me compré también este que es de caray en realidad lo puedes utilizar o para las gafas o para la mascarilla porque simplemente como lleva el enganche de la gomita ahí tú le quitas esto guardas lo que es la gomita por si se lo quieres poner algún día las gafas por si bueno que le puedes dar dos usos en definitiva y nada este es muy bonito y este también y me ha costado cada uno pues este 3 euros y el de caray por ser marrón 4 no sé por qué pero mira bueno ya os voy a enseñar tres cositas que me compré en la página de Chincha Raviña Chincha Raviña Shop se llama la página y me compré dos lenceros dos lenceros ¿por qué? pues porque yo los kimonos es una prenda que siempre me ha gustado ahora están los maxi kimonos bueno todo tipo de kimonos está súper en tendencia para ir a la playa para ponértelo con vaqueros bueno yo tengo algunos los que os voy a enseñar con las lenceras no son de ahora sino de otras temporadas pero bueno me encantan y los voy a seguir utilizando y entonces pues las lenceras las utilizo mucho quería hacerme con una lencera que tuviera un encaje bonito y que fuera de calidad hasta ahora las que había visto no me habían gustado mucho porque el tirante era muy fino o o porque se veía demasiado pero esta te recoge el brazo de una manera mira que yo tengo el brazo gordito pero te lo recoge el brazo de una manera muy muy bonita mirad es esta en negro viene con su etiquetita es talla única yo me miré el contorno del pecho y coincidía de hecho es que a mí me está perfecta me queda un poquito corta porque el corte de la prenda es un corte al bies que se llama entonces lo que hace la prenda es que se ensancha o sea se sube conforme va ensanchando pero da más de sí por eso vale a más tipos de cuerpo o sea más distintos volúmenes de cuerpo me la compré en negra me costó 19,90 y también me la compré en beige que en beige es un espectáculo es preciosa tiene una delicadeza bueno es divina es un espectáculo no 2 6 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 las zapatillas las zapatillas no, esto no es un rasconders ni unas zapatillas, son unas cuñas de esparto que son preciosas, en color dorado y son estas y nada, veis por ahí todo el detalle que tiene la zapatilla es la clásica espardeña con bastante cuña y nada, lleva esos cordones para atarla y son muy bonitas también estaréis viendo como quedan ahora y estas costaban 29,95 tengo que decir que todo lo que es el transporte de la página es muy rápido, todo muy correcto y nada, encantada con el servicio y con la página bueno, también pasé por Zara y esto es con lo único que no sé qué voy a hacer aunque me gusta el vestido tiene un rojo, ya se está viendo ahí la manga porque le estoy dando la vuelta de habermelo probado precioso precioso y nada, es un tejido de de canalé pero que ahí no se ve bien el color ahí se ve bien, el color es un rojo anaranjado muy bonito me cogí la talla L que es la más grande vale, 19,95 lleva botones pero son botones sobrepuestos que no se abren y luego lleva una raja aquí en medio y es de un corte midi el vestido queda muy bonito puesto y yo creo que al final sí que me lo voy a quedar porque no no aprieta o sea marca las curvas pero no las aprieta y queda muy bonito y pienso que cuando estés morena y tal es un fondo de armario y me parece un vestido tanto con converse como con las mule como con un cuñas que le voy a dar mucho partido y tiene un tacto súper, súper agradable estaba en tres colores en beige en negro y en este rojo tan chulo y yo me iba a comprar el negro porque siempre acabo con el negro pero es que este rojo me gustó tanto que digo candela atrévete rojo y nada estaréis viendo también como queda a ver que os parece a vosotras y ahora pasamos a mango y es que yo me he dado cuenta ahora que estaba cogiendo las dos cosas que me he comprado en mango que hago lo mismo que con la página de chincha que si me gusta una cosa y sé que le voy a dar uso no me la compro en un color me la compro en todos los colores que pueda y eso es lo que me ha pasado con esta camiseta esta camiseta la vi me encantó y no es que solo me la cogí en negro y en caldera o naranja en este naranja tan bonito mirad el volante que lleva que es precioso y el resto es como de una tela de algodón de licra súper gustosa me la compré en la talla L las dos su precio es de 15,95 lo que pasa que yo tenía puntos en la tarjeta de mango entonces me salieron las dos por no me acuerdo pues por 5 euros a 10 euros cada una me salió y me cogí la blanca también pero la blanca no me resaltaba tanto entonces al final solo me quedé me quedé con estas dos colores que me encantan como quedan y sé que les voy a dar mucho mucho gusto este verano me encanta esta camiseta todos los links de lo que haya de lo que esté disponible os los dejaré en la cajita de informar ya estaréis viendo como quedan los looks con estas camisetas bueno y ahora ya por último pasamos a pastas voy a Parfois Oulet que está en el pueblo Bonaire y siempre voy a echar un vistazo porque claro allí tienen cosas de otra temporada de Parfois pero bueno que siguen estando de actualidad y las tienen pues más económicas evidentemente y nada vi estos pendientes que me parecen súper chulos es en un dorado mate y lleva esas bolas en azul en verde en verde no en verde y esa pluma naranja es así como de plástico pero mate no sé el pendiente me parece muy bonito y también estaba este anillo que lleva una piedra una piedra turquesa y otra azul es adaptable y el pendiente se quedaba en 3,99 y el anillo también pero si te llevabas dos prendas da igual lo que te llevara hasta hacían un 30% con lo cual las dos cosas valían 8 euros menos el 30% pues no sé se me quedaron en 3 euros justos cada una más o menos muy bien y muchos me parecen súper benarivos y luego de la tienda de Parfois también pero Ulet os enseñé este bolso el otro día en Instagram porque lo vi en la tienda en negro y yo lo quería en beige en este color que no tengo ningún bolso me parece un bolso precioso valía 27 euros y se quedaba en 12,95 en online aún estaban ayer no sé si hoy estarán os dejaré de todas maneras el enlace abajo mirad que chulo es queda la altura que a mi me gusta para llevarlo cruzado tiene un montón de capacidad y la calidad del bolso es súper chula tiene un tacto pues bueno a mi esta firma me gusta mucho de bolsos pues no tiene la calidad de un bolso de Loef o de Toos o de cualquier otra o de Política de un García pero me parece que para ser una tienda de low cost pues la calidad está bien y por 13 euros este bolso me parece que está que golpe me parece que está genial tenéis dentro de la web un apartado que pone ofertas especiales y ahí tenéis un montón de bolsos más aparte de este que están muy bien de precio ahí está desde 7,99 o sea que muy muy echarle un ojillo porque vale mucho la pena este bolso a mi me encanta y nada madonas hasta aquí el vídeo de hoy espero haberos entretenido que os haya gustado todo lo que me he comprado lo que no también me lo podéis decir el look que más os gusta el que no y nada nuestro lema con los cintacones siempre siempre salid pisando fuerte besos mmm Gracias. Gracias. Gracias.